Amigos de mi patria, de mi Perú, tan lejos como en Singapur, tan cerca como en el Perú, con nuestra querida Machu Picchu, con nuestros símbolos, me siento orgulloso como siempre de ser peruano y que en Singapur, un pedazo del Perú, esté muy bien representado por su Universidad San Ignacio de Loyola. Acá vamos a tener una reunión maravillosa con el Ministro de Educación de Singapur, como ustedes deben saber, acá hay dos ministros, el ministro que ve toda la educación escolar y el de Higher Education, el que dio la conferencia magistral fue el de Higher Education y lo más importante, para que demos cuenta con quién nos hemos reunido, es que es uno de los goceados para ser primer ministro de Singapur los siguientes años. Se trata de una persona joven, debe tener unos 45, 48 años y nos identificó perfectamente porque me hizo recordar que le dimos un libro sobre la quinoa hace pocos meses, desde Singapur el primer día y muy contentos de haber puesto bien alto el nombre del Perú y recordando que vivimos un momento estelar en el Perú. Hay que mirarse adelante, como diría el Presidente Belagunde, empujemos este carro, apoyemos este nuevo mandato constitucional que las circunstancias han exigido, porque obviamente el Presidente Vizcarra no lo va a poder hacer solo. Dejemos las rivalidades, los resentimientos, los odios y aquellos sentimientos que nos dividen. Llegamos grande el Perú, en un momento donde, fíjense, rodeado de países del Asia, el único país latinoamericano aquí lo tiene, el Perú, la tierra de los Ingas. Bienvenidos a Singapur.